Hola que tal amigos, aquí Garcho comentando y si, estamos en Super Mead Boy chavales Si, somos el cacho de carne rojo con un ojo morado, si, 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 si Bueno, 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 que tal, que tal, que tal, ya estoy contento, estoy muy contento Que ya he arreglado por fin el ordenador, me va ya a la perfección, puedo jugar a todos mis juegos No se me queda lagueado, así es que guay, 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 bueno, aunque se me ha quedado antes lagueado un poco Ya ayer que grabé Fear y se me queda un poquitín lagueado, lagueado, pero ya parece que no, ¿no? Ya parece que va más o menos bien la cosa, eh Super Mead Boy, he jugado un poco, no he jugado mucho, somos el de la izquierda, el rojito Nuestra mujer es el cacho carne rosa, y eso es un feto me parece Un feto sirfeto, que es mazo de malo Y pega a nuestra mujer, no La pega y además nos la secuestra, esto es Super Meat Boy Si, si, insert coin y vamos allá Estamos en el bosque, primeras pantallas fáciles, la verdad Voy a intentar pasarme, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que salga ahora Hasta la quinta, eh, voy a intentar pasarme hasta la quinta Vale Y ya iré subiendo más, no os preocupéis Que me gusta mucho este juego Tal vez lo suba diariamente No, voy a subir este juego, obviamente, como otros Como otros, perdón Pero si a lo mejor una vez a la semana O una vez cada X tiempo, ¿no? Si veo que está gustando a la gente y eso Pues subiré más, obviamente, ¿no? Bueno, primeras pantallas, primera superada La verdad es muy fácil, ¿no? A ver, ah, vale, bien Digo que no llego ahora El nivel 5 Me ha costado un poco Pillarle el truquillo, ¿no? Pero estos niveles, la verdad es que son Por ahora bastante fáciles ¡Ya! ¡Súper salto! Sí Y grande Este me lo paso en nada Y siempre consigo el grande ese Y las cuchillas van a empezar ahora Dentro de poco Va a empezar la emoción, ¿no? La chicha, la guinda del pastel Por así decirlo, ¿no? Vale, a ver A ver por dónde subo Vale, por aquí Me cago en la mar Ah, me paso, me paso Bueno, podemos subir por aquí, ¿no? Qué más nos da Bueno, y con nuestra mujercita Y ahora el último nivel que voy a hacer de hoy En este vídeo Que no sé cuánto durará Durará unos 4 minutos Como mucho, me supongo Un vídeo cortito Vídeo entretenido Vídeo de Super Meat Boy Chavales A ver cuántas veces tengo que pasármelo esto La verdad es que me ha costado ¡Aaah! ¡Suicidio! Me ha costado bastante A la otra vez Me cago en la mar Es pantalla Chunga Ah Es que Perdonad si hago esas cosas Es que estoy tan metido En el cacho En el cacho de ¡Aaah! ¡Gilipollas! He dado la flecha De arriba En vez de la de abajo Y ahí no combino La barra espaciadora Para saltar Con el Y ahí me pasó Con el Salto, 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 salto Me cago en la mar Eh Ya El récord No le voy a batir Ni de coña ¿Sabes? He hecho un super A En el de antes Ahora Ya Y bueno Eh Hasta aquí El primer vídeo de Super Meat Boy Cinco primeros episodios Y nada Espero que os haya gustado Dejar like Favoritos Que sé que este Que este juego Triunfa Porque la verdad A todo el mundo Que le he visto jugar A casi todo el mundo Le gusta ¿No? Además tengo un paper craft De De Super Meat Boy Y si veo que gusta Os lo enseño Así es que nada Un saludo para todos Y nos vemos Hasta luego Hey Ya